Tenemos comunicación con nuestra analista Carmen Tomás. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué te parecen las decisiones adoptadas por Pablo Casado? ¿Crees que son las adecuadas? Bueno, muchas, muchas decisiones tampoco se han tomado, ¿no? La de la sede, que es de las que más se habla, yo creo que tiene una doble vertiente, una que es más anecdótica a mi modo de ver, que es la de, oye, pues si estás en tu piso y ves fantasmas y cada vez que abres un armario para coger algo o se te cae un muerto, pues lo mejor que puedes es irte. Pero yo creo que eso es una anécdota. Yo creo que, vamos a ver, el Partido Popular tiene una deuda de 38 millones de euros y vendiendo la sede del PP, pues sacaría, hablan de más de 40 o 40 y pico, es decir, que saldaría claramente su deuda y, bueno, y además es un edificio enorme, es un edificio que está muy cotizado en el centro de Madrid, o sea, que es una operación que le saldría redonda en ese caso. Y además, vamos a ver, es que tampoco es la primera vez que se habla de esto, es que esto ya lo dijo en su momento Soraya Sede de Santa María, dijo, oye, a ver, no estaría mal que vendiéramos esta sede, o sea que, eso por un lado, que yo creo que sobre el edificio, pues ya está, o sea, que vamos a ver, si debes 38 millones y con un edificio que tienes, que es enorme y que está lleno de despachos y de plazas de garaje y de no sé qué, y además tiene tu fillo de que hay como por ahí mal rollo, pues te vas, pagas tus deudas y a liquidar. Luego, en cuanto a lo demás, ¿no vamos a volver a hablar de los casos? Bueno, pues no sé, tendrán que hablar cuando se les pregunten, ¿no? Los periodistas libres, por cierto, que ya te he oído antes, que nos quieren tapar la boca, vea, novedad. Nada, aquí seguimos y lo que hay que hacer es contestar cuando se le pregunte y si alguno tiene que ir al juego, pero es obvio que estos casos, pues, no son precisamente de esta dirección. Carmen, después de los resultados electorales del domingo, que por cierto tuvimos ocasión de analizar juntos aquí en Distrito Televisión, lo cual fue un placer compartir tus acertadísimos criterios al respecto, ¿qué crees que, cuál es el futuro que tiene el PP en Cataluña? Bueno, el PP tampoco es que tuviera mucho futuro en Cataluña, es que vamos a decir las verdades del barquero, o sea, también lo dijimos, ya sé que está ahí Simón, lo dijimos, pues te he oído, lo dijimos el domingo ya, o sea, es que claro, si es que el partido Popusa, la derecha, el centro derecha, todo lo que no ha sido nacionalismo, independentismo, separatismo, pues pasa un poco como en el País Vasco, son ya territorios que hay que remangarse, hay que ir muy unidos, hay que ir con un programa potente que haga que se movilice la gente, pero tampoco tenían grandes resultados, bueno, tendríamos que remontar a los tiempos de Aznar y cuando, bueno, pues acabó con, ahora no me sale el nombre, pero todos os acordáis de, bueno, el que mejor el resultado sacó y que después, pues, Aznar lo dilapidó, pero a partir de ahí, o sea, que es que Pablo Casado es una herencia que está ahí, que no es, yo no sé de quién es, ni me da igual, el caso es que han pasado de cuatro a tres, que sí, que han perdido 85.000 votos, pero es decir, que el problema no es Cataluña, el problema es del centro derecha y más, seguro que vais a hablar luego del espectáculo lamentable, edificante para los del centro derecha que han dado hoy Sánchez, Iglesias o los del PSOE y los de Unidas Podemos, o sea, ahora que les tenéis, que es que no hay día en el que es que hoy ya ni se aplauden, o sea, ni se miran, ni se pelean por todo, les da igual si es la ley Trump que la de vivienda, que por algo importante, por lo de Hassel, por la democracia, por los jueces, o sea, no hay un día en el que no nos den un espectáculo y el espectáculo lo va a dar el centro derecha también, o sea, hombre, vamos a ver, que sean listos, aprovechen, se dejen, el otro día decía Carlos Cuesta, lo de los primos hermanos, pues eso, los primos hermanos que se vuelvan a querer, que busquen una forma potente de llegar al electorado, pero vas en Cataluña ya y las generales si son dentro de lo que sean y en cualquier elección, la izquierda se pelea y se no sé qué, vamos a ver cómo salen de esta, pero seguro que hacen algo, aunque sea malo, seguramente, para seguir ahí, pues el centro derecha se tiene que preparar para ser potente y no me refiero ya solo a Casado, sino a todo el centro derecha, Arrimadas también tenía que hacer un ejercicio, el ciudadano sí que tendría que hacer un ejercicio bastante más serio después del batacazo del domingo, pero llegar a la gente a ver que se les solucionan sus problemas y no que se los crean como se los va a crear ahora que se nos está creando ya el PSOE y Unidas Podemos, que si un día no te atacan tu vivienda, pues te atacan la nómina y si no, pues si encima de que estás en un ERTE tienes que hacer la declaración de la renta y a las madres con más hijos te quieren quitarlo de la pensión, o sea, tienen un hueco enorme para convencer a tanta gente de que lo pueden hacer muy bien, por supuesto, muchísimo mejor que los que están ahora. Está claro, y ahora te pregunto por Ciudadanos, pero antes, ya sabes que en esto de política y examen diario, al menos para alguno, ¿tú crees que Pablo Casado va a pagar los platos rotos de este mal resultado electoral en Cataluña? No, yo creo que no, yo creo que todo el partido el partido popular le ha arropado y es que vamos a ver, el mal resultado, vamos a ver, es que de cuatro a tres, pues si es que están donde estaban, que es que allí nos rascan, entonces, ahora que Ciudadanos tampoco ha rascado y Vox va a hacer, pues la oposición, lo que tienen que hacer es que prepararse para otras elecciones, Cataluña ya no tiene, bueno, a no ser que haya otras elecciones, pues a ver para otras elecciones si sois capaces de movilizar, que yo no creo que vaya a haber, yo creo que se van a poner de acuerdo los malos, porque eso es así, y ahora que lo han sacado pues no se van a arriesgar, entonces, eso, buscar, buscar a su electorado que se ha quedado en casa, ¿por qué se ha quedado en casa? Porque no habéis sabido transmitirle pues que sois la solución, que hay otra forma de entender la política, la economía y tantas cosas, y Ciudadanos sí que tiene que hacer un examen importante, porque sí que se ha pegado un buen batacazo, parece que tampoco Arrimadas va a sufrir mucho, pero sí que desde luego ahí va a haber unas, unos opas o unas tal, unas cual, si no quiere acabar. No quería yo llegar, Carmen, hoy como has visto diversos medios publican informaciones acerca de que si Pablo Casado va a reactivar ese proyecto de o bien absorber Ciudadanos o bien crear una plataforma conjunta al menos en Cataluña, ¿qué crees que hay de eso y qué opciones tiene? Hombre, yo creo que tiene, tiene que haber, o sea, va a haber algo de eso porque se está viendo, o sea, Ciudadanos se está deshaciendo como un azucarillo, ya se deshizo en las generales, ahora lo hemos visto en Cataluña que es donde más, más explícito ha sido, ¿no?, el golpe y entonces pues Ciudadanos tiene que buscar pues o bien hacer, o bien que con PP hacer una España Suma o una absorción, una OPA por fusión, por absorción o yo que sé, todas estas cosas que se pueden hacer si no quiere acabar como un azucarillo como le pasó a UPyD pues totalmente, bueno, pues diluido pues y ahí pueden hacer una gran fuerza y Vox buscar votos ensanchar las bases cada uno por un lado y ensanchar y a ganar a la izquierda, es que no tienen otra, Algarra, no tienen otra. Pues veremos qué es lo que ocurre. Carmen Tomás, siempre un placer, gracias por acompañarnos un día más en los Intocables. Muchas gracias, un beso fuerte. Gracias, hasta luego. Francisco. Gracias, Gracias. Gracias. Gracias.